Pero Jesús no nació en diciembre, Jesús nació entre septiembre y el mes de octubre, entre septiembre y octubre Yo siempre he dicho que el portal de Belén es idolatría en miniatura, o no ¿Qué diferencia hay entre adorar a un Cristo así, o uno así, o uno así, o uno así? Ninguna El tamaño no hace mayor o menor el pecado, no te harás imagen, dice la Biblia ¿Dónde dice eso? Éxodo 20, no te harás imagen de lo que está arriba, ni abajo, ni aún debajo de la tierra Ni te postrarás, ni las honrarás, en la casa de un creyente no puede haber ningún tipo de imágenes, ni de santito, ni de vírgenes, ni de Cristo, ni de nada Ha habido por haber, es que es el Señor, que es Señor, es que es María, es que es José, no, eso es falso Un pesebre, un portal, es idolatría en miniatura, idolatría en miniatura Y la Biblia prohíbe a un creyente adorar y hacer, no solamente, es que yo no lo adoro, pero lo ha hecho Y dice a él, no te harás, porque no solamente dice, no, adorarás, sino dice, no te harás ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo no lo adoro, pero lo ha hecho, por lo tanto es lo mismo Eso no es de Dios, eso no es de Dios ¿Habéis escuchado en estos días la palabra Jesús, la palabra Cristo? Yo no la he escuchado por ningún lado, yo no la he escuchado Papá Noel, bengalas, piñata, langostino, sidra, árboles, cintitas Todo lo que usted quiera, regalos, todo lo que, pero a Jesús Todo esto, la fiesta es en torno a quién ¿Quién es el protagonista de la historia? ¿Quién es este señor gordo, vestido de rojo, que nos lo quieren meter hasta en la sopa? ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este señor? ¿De dónde viene este señor? De San Nicolás, dice, San Nicolás, dicen los venezolanos El San Nicolás, Papá Noel, Santa Clau Santa Clau, yo al único santo que conozco es al Señor Jesucristo, Señor de señores Y Rey de Reyes, no conozco a ninguno más Hermano, o nos vamos a la Biblia O nos salimos de la misma El protagonista en estos días no es Papá Noel No son los magos No es el arbolito El protagonista tiene que ser Nuestro Señor Jesucristo Que aunque el mundo diga que ha nacido en diciembre Bueno, está bien, diciembre, enero, ¿qué más va? Lo importante es que tenemos que recordar de una forma especial Una vez al año Que el Señor Jesucristo vino, pero vino ¿para qué? ¿Para qué vino? ¿Para qué vino? Pero hermano, nosotros no entramos en ese juego de consumismo Si usted el 24 por la noche no puede tener la mesa llena de comida No se preocupe No pasa nada, hermano El protagonista no somos nosotros Regalo va, regalo va